No me quieres siempre, tanto, como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Dando, mi amor, mi amor, don't let me go Nada, nada es del amor, dame, dame tu silla ¿Quién me siente? Dame tu amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.